Hoy es un día de enorme felicidad, un día en el que recuperamos la alegría de una fiesta popular en la que todos y cada uno volvemos a ser parte. Una fiesta que nuevamente reúne a la nación, la provincia y el municipio en un solo objetivo que es el de mejorar la vida de nuestra gente. Comienza una nueva etapa con Alberto Fernández como presidente de la nación, un amigo de Misiones para cuyo triunfo todos ustedes han trabajado enormemente con la convicción de que la Argentina necesita volver al camino del crecimiento, de la inclusión y del respeto por los derechos. La pobreza y la injusticia deben ser erradicados de una vez por todas de nuestro país y ya estamos cansados de promesas y dilaciones. Este es el momento y Alberto va a tener en nosotros aliados leales en la reconstrucción de la Argentina, pero siempre dependiendo nuestros legítimos derechos a recibir lo que nos corresponde, que es lo que nuestro pueblo merece, las obras y recursos para lograr el desarrollo. Y esta fecha es especial porque inauguramos un nuevo capítulo de la mejor historia que ha vivido nuestra provincia desde su nacimiento. Esta historia que en honor a San Martín y Andrésito Huacurari, al general Perón y a Arigoyen, fue iniciada por nuestro líder y conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, y que transformó a Misiones para siempre. Solo tengo para Carlos palabra de agradecimiento por todo lo que ha hecho por los misioneros y por lo que sigue haciendo al diseñar la visión estratégica de futuro que nos guía hacia un destino de progreso y bienestar. Y esta visión de Carlos nos trajo un médico del interior profundo, un hombre humilde y sencillo, pero de enorme nobleza e inteligencia, que hoy se convirtió en nuestro gobernador, el querido Oscar Herrera Huat, que acompañado por otro gran médico, Carlos Arce, va a seguir adelante con el proyecto misionerista que nos ha permitido crecer y sostener la calidad de vida de los misioneros en los momentos más difíciles que atraviesa nuestro país desde la crisis del 2001. Y por esa sorpresa de la vida, esa misma visión de nuestro conductor, quiso que a fines del año pasado, un técnico de vialidad, empezara a caminar la ciudad para conversar con los vecinos de sus problemas, de sus necesidades, de sus sueños. Con un pequeño grupo de profesionales y trabajadores salimos a cada barrio de posada con la intención de contribuir con aquello que estaba a nuestro alcance para dar respuesta a los legítimos pedidos de la gente de poder vivir mejor, con salud y seguridad. Y las ondas se hicieron olas, el grupo fue creciendo, la gente se fue sumando, las respuestas empezaron a llegar. Y un buen día, el 2 de junio del 2019, una enorme multitud, más de 50.500 personas decidieron ponerme hoy aquí, dándome el inicio amor al ser intendente de posada durante los próximos cuatro años. Y aquí estoy, queridos compañeros y compañeras, gracias a su trabajo descomunal, gracias a la oportunidad que nos ha dado la renovación, pero por sobre todo, gracias a la ciudadanía, que sin distinción de banderas políticas, eligió el peso de los hechos, de los logros, de los resultados. Quiero asumir públicamente hoy, delante de todos ustedes, delante de mi ciudad y delante de mi amada familia, el compromiso inquebrantable de trabajar sin descanso los próximos cuatro años, en llegar a cada posadeño con una respuesta, con una mirada, con un abrazo sincero. Nosotros creemos firmemente que el deber ineludible de cualquier funcionario es estar presente y al lado del ciudadano, porque lo primero que reclaman los vecinos es que nos esquivemos los problemas y respondamos con sinceridad. Nunca vamos a hacer promesa, sino que asumiremos los compromisos que podamos cumplir, como lo hicimos siempre y como debemos seguir haciendo. Por eso, elegimos a un grupo de mujeres y hombres para liderar las secretarías y áreas municipales, con grandes condiciones profesionales y personales, pero por sobre todo, con los mismos valores que hoy expresamos. Esta será una gestión de puertas abiertas, territorial, genuinamente participativa y honesta, fuertemente austera, para garantizar que cada peso del presupuesto vuelva en obras y servicios, que es lo que la gente pide y merece. Benito, San Pablo, Lea, Lucas, Sebastián, Diego, Daniel, Yolanda y Claudio, cuento con ustedes y sus equipos para que Posadas vuelva a ser la ciudad linda que todos amamos, la ciudad justa que todos merecemos, y la ciudad moderna y de futuro que queremos. Trabajemos con dedicación, humildad y responsabilidad, y fuerte vocación de servicio. Mis mejores deseos y acompañamiento para ustedes. Cuento también con el invaluable apoyo de nuestros compañeros municipales, con su compromiso y capacidad para hacer realidad estos grandes objetivos que nos esperan. Vamos a trabajar juntos desde el primer día, poniendo en primer lugar el interés de nuestra ciudadanía. pero tenemos por delante un desafío muy grande. Misiones no está exenta de la crisis nacional ni de los efectos que los nuevos paradigmas internacionales provocan en la agenda pública. Crecimiento de la pobreza, transformaciones en el mundo del trabajo, cambios climáticos y contaminación, revoluciones tecnológicas y de la educación biotecnología y su implicancia bioética, envejecimiento poblacional, movilidad urbana, cambio en el estilo de vida de las nuevas generaciones, entre tantos otros, afectan a posadas como a cada ciudad del mundo. Y a eso agregamos nuestra propia agenda local en una ciudad que ha crecido mucho, que recibió grandes obras de infraestructura como la hermosa costanera, los accesos a la ciudad y nuevos barrios de vivienda social que cuentan con herramientas importantísimas para el desarrollo como nuestro parque del conocimiento, el parque de la salud, el parque industrial y la escuela de robótica. Pero que arrastran una deuda social y urbana representada en la simetría de acceso a bienes y servicios entre el centro y los barrios. Esta mañana, a la hora de curar, explicaba a los concejales que no queremos más una posada con ciudadanos de primera y de segunda, con un centro próspero y moderno y barrios sin acceso a prestaciones elementales. Sabemos que es una deuda pendiente y que aunque se hizo mucho, no alcanzó. Por eso, desde hoy mismo, vamos a trabajar para que todos puedan gozar de una vida digna, plena y segura, con un Estado municipal presente que aborde los problemas estructurales que restan resolver. Hoy ponemos pin a la emergencia permanente y las respuestas parciales. Hoy comienzan de una vez por todas las soluciones definitivas. ¡Aplausos! Sé que para ello cuento con el apoyo del gobierno provincial que a través de sus organismos y dependencias nos va a acompañar en aquello que el municipio no puede hacer solo y que la nación también estará presente haciendo su parte. Y también estoy seguro que trabajaremos junto a nuestros hermanos de la vecina encarnación en un proceso de integración que traiga prosperidad para todos. Nuestras prioridades serán la generación de oportunidades de trabajo de calidad, mejorar sustancialmente el transporte público y el funcionamiento del tránsito, lograr una recolección de residuos eficientes y un tratamiento de residuos ambientalmente sostenible, llevar obras de saneamiento, caminos e infraestructura pública a los barrios, lograr la permanente limpieza y mantenimiento de espacios públicos y calles y construir una ciudad segura y saludable para todos. Para lograrlo llevaremos adelante un proyecto estratégico de desarrollo basado en la innovación y las nuevas tecnologías, la promoción de las industrias creativas y culturales, el estímulo a las actividades sostenibles, social y ambientalmente y la promoción del turismo como actividad clave para la generación de divisas y proyección de posadas al país y al mundo. Pero esto no lo hace un intendente ni un gobierno, lo hacemos entre todos. Mi objetivo principal será recuperar el sentido de comunidad, la construcción de una ciudadanía comprometida y responsable que haga junto a nosotros la ciudad que todos merecemos. Si no arrojamos la basura en los lugares apropiados, si no respetamos las velocidades máximas y semáforos, si no cuidamos el mobiliario urbano y los espacios verdes, no hay gobierno que pueda sostener una ciudad en condiciones. Por eso vamos a implementar por eso vamos a implementar campañas de concientización y aplicar las normas para garantizar que la convivencia sea armoniosa y respetuosa. Una sociedad inclusiva y abierta a la diversidad creativa y dinámica requiere de pautas claras que permitan que cada uno de nosotros lleva adelante su proyecto de vida y felicidad. Por eso, como decía al principio, asumimos hoy este desafío con felicidad pero mucha responsabilidad. Vienen tiempos mejores y lo hacemos realidad entre todos. Posadas va a ser linda de nuevo como siempre la quisimos y como nunca debe dejar de ser. finalmente permítanme dedicar mis últimas palabras de agradecimiento en primer lugar a Dios a mi familia que desde hace tantos años me acompaña y contiene y participa conmigo de estos sueños y deseos. Muchas gracias a todos por su amor y comprensión gracias a ustedes compañeros colegas por su trabajo y confianza gracias ingeniero Rovira gracias licenciado Hugo Pasalacua por tanta confianza que han demostrado en este humilde servidor. Muchísimas gracias y vamos adelante porque Lalo ya llegó. aplausos